Y aquí tenemos un invitado de primer nivel. Oliver ya nos ha acompañado en varias ocasiones en la Escuela de Datos, en el seminario. Ha estado haciendo Célix como un investigador que constantemente está colaborando con las actividades de aquí de Laboratorio de Aplicaciones de nosotros. Y él es investigador en cátedras con ASIC y también está asociado al Centro de Ciencias de la Complicidad de la UNAM. Luego empezó estudios de Ingeniería y los cambió por Física, donde su interés inicial se inclinaba hacia la Relatividad General y Cosmología. Sin embargo, en esa época conoció a su esposa, quien estaba terminando una carrera de Biología en Ecología Evolutiva, lo que hizo que su interés variase hacia los agujeros negros, un tema mucho más difícil de estudiar, y los ecosistemas. Después de estudiar Física, regresó a estudios de posgrado en Ciencias de la Tierra, donde propuso una nueva ecuación de flujo subterráneo dentro de su trabajo doctoral. Posteriormente trabajó en la conformación del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, donde realizó una estancia postdoctoral en Astrofísica Relativista en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue investigador visitante en el equide de la Ibero, donde regresó a trabajar en temas de salud ecosistémica, pobreza multidimensional, y ahora trabaja en un marco termodinámico informacional para formalizar la ecología y entender la salud de los ecosistemas desde una óptica de sistemas complejos, especialmente la antifragilidad. Esto quiere decir que es la manera como responden los sistemas a las permutaciones. Oliver, pues fue un gustazo. Pues el laboratorio es tu casa, siempre es un gustazo que estés aquí con nosotros de regreso y tenerte en el radar. Bienvenido, muy muy bienvenido. Gracias por aceptar y participar en esta charla. Bienvenido. Al contrario, Igor, la verdad es que yo sé que estoy muy contento y muy honrado de que me hayas invitado. Creo que el laboratorio en el que tú participas allá en el instituto es realmente una pieza clave en el engranaje entre la ciencia básica y los problemas que tenemos que resolver como sociedad. Y efectivamente, si no hay algunos espacios en donde tengamos la oportunidad de ir mostrando los vínculos y las aplicaciones y la utilidad de las matemáticas, pues entonces algo falta. Porque al final del día la ciencia no solamente es un arcón de conocimientos estructurados y sobre los cuales tenemos una alta confianza, sino que también es y sobre todo un mecanismo y una estrategia para poder navegar en la incertidumbre del mundo. Entonces, de esa perspectiva, pues digamos, el mostrar cómo el pensamiento científico se puede ocupar para muchas más cosas que solamente crear conocimientos de frontera, pues es útil y es importante y es relevante. Entonces, pues más bien felicidades a ustedes por tener la iniciativa de tener ese tipo de laboratorio. Y pues sí, efectivamente yo empecé estudiando ingeniería, luego me fui a física. Como bien dices, en algún momento hice un postdoc en la astrofísica relativista, y ahora trabajo en estos temas de salud ecosistémica. Pero hoy no les voy a hablar ni de ingeniería, ni de complejidad, ni de ecología, ni de astrofísica relativista. Hoy les voy a hablar mucho más acerca de justamente esto que estaba hablando acerca de cómo utilizar a la ciencia como una estrategia para poder navegar un mundo incierto. Y en esa perspectiva, específicamente quiero mostrar un poco acerca del uso de, creo yo, las bases más fundamentales de la ciencia, que es el pensamiento lógico, y cómo eso nos puede ayudar para identificar y en algunos casos inclusive desactivar narrativas falsas que pueden ser peligrosas. Entonces la presentación es justamente eso, el peligro de las narrativas falsas usando los lentes de las matemáticas para detectarlas. Ahí están mis datos de contacto por si en algún momento alguien me quiere contactar. Entonces, lo primero que quiero plantearles es un poco esta pregunta de qué es la probabilidad, y lo estoy pensando un poco a la polia. Entonces, imaginemos este escenario en donde hay una joyería con un vidrio roto, así como se puede ver en esa foto, y entonces este ilustre personaje de bigotitos, los que conocen los Simpsons saben quién es, tiene en sus manos una joya. Entonces, a la escena llega un policía ingenuo, aquí caracterizado por el jefe Gorgory, y cuando digo ingenuo me refiero a una persona, por ejemplo, sin experiencia. Entonces, ante un conjunto de evidencias, en este caso el vidrio roto, una persona con una joya en las manos, el jefe Gorgory, sin experiencia, solamente usando la evidencia actual, llega a una conclusión de que él es el dueño de la joyería, pensando, por ejemplo, en que algo rompió su vidrio y está recogiendo las joyas que cayeron. Pero, si entra a la escena otro personaje, por ejemplo, Koyak, y para los que son muy jóvenes, pues les queda de tareas investigar quién es Koyak, él, usando su experiencia, es decir, evidencia anterior, pues determina que es un ladrón. Entonces, hay una gran... Ante el mismo conjunto de datos, ante el mismo escenario, si usamos información previa o no, puede cambiar radicalmente las conclusiones o las inferencias a las que podemos llegar. Entonces, la idea de Poli en ese sentido tiene que ver con plausibilidad. Y un poco lo que él trataba de decir era que ante justamente un conjunto de datos, pues uno puede empezar a generar, digamos, enunciados lógicos que son más plausibles unos que otros. Y eso, digamos, que está contenido en un libro muy bonito de este autor James, y trata de capturar la esencia de la probabilidad, por ejemplo, en el siguiente cuestionamiento. Si tuviéramos un robot... Esto es parte del prefacio de un libro fabuloso que se llama Probability the Logic of Science. Eso se lo recomiendo a todos. El libro, después del prefacio, empieza a ser más técnico, pero es un gran libro justamente para entender la probabilidad y muchas aplicaciones. Inclusive, para la gente que está interesada en ciencia de datos, debería ser un libro casi, casi obligado. Pero para los que no tienen un... Porque entiendo, Igor, que además aquí de que hay colegas, investigadores, hay alumnos, pero también hay gente, digamos, de la industria y que tiene un interés en las matemáticas, pero que no tiene una formación formal en matemáticas. Entonces, ese prefacio, solamente el prefacio, puede ser de mucha utilidad para todo el mundo. Entonces, James lo que hace en esta parte del libro es preguntarse si tuviéramos un robot y quisiéramos que pensara de una forma lógica como la entendemos los humanos, ¿cuál sería el conjunto mínimo de reglas que le tendríamos que dar para que eso ocurriera? Y entonces va llegando a un conjunto de reglas mínimas. Una es que debe haber grados de plausibilidad representados por números reales. Es decir, hay una métrica que te dice qué es más plausible entre diferentes enunciados que se pueden generar a partir de un conjunto de datos. Por supuesto que debe haber una correspondencia con lo que llamaríamos el sentido común, porque si esa métrica no se mapea, digamos, a lo que la experiencia humana consideraría un pensamiento lógico, pues entonces estamos construyendo algo que puede ser útil, pero que no es pensamiento lógico, por lo menos no como lo entendemos. Y luego vienen estos tres conjuntos de reglas que más bien tienen que ver con que tu estructura sea autoconsistente, que no tengas, digamos, contradicciones internas. Y con estos conjuntos de reglas, James llega a la conclusión de que un robot podría pensar como lo que los humanos reconocemos como lógica. Lo que es muy interesante es que si usamos el lenguaje formal de las matemáticas, este conjunto de reglas, pues se mapean completamente a la estructura matemática de la probabilidad. Y desde esta perspectiva, entonces queda muy claro que la probabilidad de cierta manera está codificando esa parte de lógica del pensamiento humano. Por supuesto que el pensamiento humano tiene otras componentes, ¿no? Tenemos también algo que podríamos reconocer como la intuición. Y el mismo James en su libro habla que, bueno, pues eso requeriría pues una teoría de probabilidad diferente, ¿no? Que él no sabe cómo podría mapear esa parte del pensamiento humano y que probablemente es una tarea que le va a quedar a los matemáticos del futuro. Pero al menos, digamos, en términos de lo que reconocemos de forma estándar como lógica, pues efectivamente la probabilidad es la lógica y en ese sentido la probabilidad también es la lógica de la ciencia. Entonces, un poco lo que les quiero decir con esta introducción es que el pensamiento lógico, el pensamiento probabilístico es fundamentalmente la estructura con la cual construimos la ciencia toda. No importa cuál sea, digamos, el sustrato disciplinar del que estemos hablando, toda la ciencia utiliza de manera natural y de manera muy, digamos, muy estructural, pues el pensamiento probabilístico, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro del que les estoy hablando y quiero hacer hincapié en que la probabilidad es la lógica de la ciencia. ¿Y por qué es importante? Pues, por ejemplo, en un seminario que se organizó para médicos ginecólogos, se planteó una pregunta muy interesante. El escenario es el siguiente. Una mujer de 50 años, sin síntomas, se practica una mamografía de rutina, ¿ok? Da positivo. Y, obviamente, cualquier persona que tiene un poquito, digamos, de experiencia en la vida o experiencia matemática, sabe que dar positivo a algo no necesariamente significa que uno tiene la condición. Entonces, da positivo y preocupada, pues quiere saber si tiene efectivamente cáncer o no y cuáles son sus probabilidades. Ahora, se sabe que la prueba tiene una prevalencia del 1%, una sensitividad del 90% y una especificidad del 91%. ¿Qué significa esto? La prevalencia es la proporción de personas de una población definida en un momento dado con la condición en cuestión. Es decir, es información previa. Es algo que ya sabemos que ocurre en una población determinada, ¿ok? Digamos que los priors, ¿no? Para los que saben algo de probabilidad. La sensitividad tiene que ver con la capacidad de detectar verdaderos positivos y la especificidad tiene que ver con la capacidad de rechazar correctamente a pacientes sanos sin una condición. Entonces, estos son los tres parámetros que siempre tenemos que conocer acerca de una prueba para poder decir algo científicamente válido respecto de la prueba. Por supuesto, podemos decir muchas cosas, pero si queremos hacer un enunciado científico, es decir, lógico, es decir, con una estructura probabilística, pues necesitamos al menos estos tres parámetros. Entonces, en el seminario les preguntan efectivamente pues que a este conjunto de expertos, expertos, ¿eh? ¿Cuáles son las probabilidades de que la mujer realmente tenga cáncer de pecho? Y lo que dice la mayoría es la respuesta A, 9 de 10, que está en azulito, cuando en realidad la respuesta correcta es la C, 1 de cada 10. Entonces, la pregunta que resulta interesante es ¿por qué un conjunto de profesionales altamente entrenados fallan al evaluar este tipo de problemas de riesgo, ¿no? ¿Por qué no pueden contestar a esta pregunta, digamos, en términos de lógica científica que debería ser como bastante clara dado que son expertos en el tema? Entonces, digamos, no ponemos en duda que pueden ser grandes médicos ginecólogos. La pregunta es ¿por qué no pueden contestar a esa pregunta, ¿no? Y por supuesto que lo más importante es cómo podríamos reducir que este tipo de problemas pasen, ¿no? Entonces, bueno, hay un video muy bonito. Este es un recurso por acá arriba creo que se debe ver la... Ah, no, no está la marca de aguas. Bueno, la marca de aguas esto es 3Blue1Brown es un canal de YouTube muy, muy, muy bueno de las muy pocas cosas que realmente yo considero así ejemplar en términos de comunicación de las matemáticas no solamente porque tiene una calidad audiovisual muy grande sino porque de verdad quien los hace tiene un pensamiento matemático muy fino, muy elegante. Entonces, bueno, les dejo este video que tiene que ver justamente con el tema pero un poco la idea es que normalmente cuando uno piensa en términos de este tipo de preguntas realmente lo que estamos haciendo es tratar de entender una estructura que en probabilidad se llama la regla de Bayes y que da respuesta al cuestionamiento sobre qué tan probable es que ocurra un evento A dado que ocurra un evento B en este caso qué tan probable es que la persona esté enferma realmente tenga la condición dado que dio positivo porque no es lo mismo no es lo mismo tener la condición que dar positivo y viceversa entonces lo que te dice la regla de Bayes es que esa probabilidad está dada por tus falsos positivos divididos entre el número de perdón tus 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 verdaderos positivos entre tus verdaderos positivos más tus falsos positivos en términos de de la prueba y de la información que tienes tiene que ver con el producto de la información que ya tenías por la sensitividad entre la información que ya tenías por la sensitividad más el complemento por la proporción de falsos positivos hay una forma de ver todos estos parámetros geométrica entonces si pusiéramos a toda la población por ejemplo en este cuadrado este renglón de aquí perdón esta columna de la izquierda que está en verdecito más brillante pues es la sensitividad la columna primera es la la proporción de falsos positivos el cachito que está hasta abajo acá este vertical tiene que ver con con la perdón todo el renglón tendrá que ver toda la columna tiene que ver con tus tus priors tu información previa o en este caso la prevalencia y así entonces lo podemos traducir como en la anulatura tradicional pero lo bonito está en que justamente ninguno de estos números ninguno de estos parámetros específicos de las pruebas por sí mismo te dice la te da la respuesta a la pregunta que tú quieres contestar cuál es la probabilidad de que la mujer tenga cáncer dado que dio positivo entonces aquí está de nueva cuenta con más claridad cómo se ve por ejemplo la sensitividad cómo se ve la relación de falsos negativos cómo se ve la relación de falsos positivos y cómo se ve la especificidad entonces lo que hacen lo que hacen en este video es tratar de hacer una primera aproximación a nosotros los matemáticos nos encantan las aproximaciones pues porque te da un poco digamos esta sensibilidad acerca de entender a veces es muy importante poder hacer los cálculos muy rigurosos pero también es importante tener esta sensibilidad acerca del orden de la magnitud de hecho es algo que Richard Feynman decía mucho que uno tiene que tener estas nociones de escalas y de órdenes de magnitud y que esta era como una digamos como una herramienta básica para poder pensar lógicamente porque cuando tienes un conjunto de cálculos que son muy complicados de realizar resulta y el resultado de esos cálculos es un elemento en el planteamiento digamos en una construcción lógica de ideas pues entonces resulta muy difícil hacer esa construcción lógica porque uno de los pasos es complicado de realizar entonces muchas veces digamos cálculos aproximados te permiten sabiendo que hay un poco de error continuar con tu construcción lógica entonces en el video lo que hacen es decirte que lo que te quieres contestar pues está aproximado por el producto de tu información previa multiplicado por lo que se conoce como el factor de bias que es la división entre la probabilidad de que des positivo dado que tienes cáncer entre la probabilidad de que des positivo dado que no tienes cáncer que en este caso son parámetros que si tenemos que sería 90% y 9% entonces da 10 la información previa que teníamos era 1 de cada 100 lo multiplicamos por 10 y entonces la respuesta te da 1 entre 10 es una aproximación pero de hecho en este caso se puede hacer exacta y lo único que tenemos que hacer es mapear los datos de probabilidades a lo que llamaríamos como que sería en español como los chances entonces una probabilidad de un quinto pues es una proporción de 1 a 4 ok entonces pasas de una escala que va de 0 a 1 a una escala que va de 0 a abierto donde por ejemplo el 90% te da o mapea a una relación 9 entre 1 el 80% una relación entre 4 a 1 y así nos vamos yendo por ejemplo una probabilidad de el 10% pues mapea una relación de 1 a 9 entonces desde esta manera pues uno puede expresar digamos por ejemplo el dato de 10% como 1 entre 9 se puede computar el factor de bias que es 10 y en este caso se puede multiplicar directamente y te va a dar un resultado exacto que es de 0.53 entonces es un ejemplo muy bonito de como preguntas que son importantes necesitan necesariamente el uso de un pensamiento probabilístico para poder ser contestadas no es no es trivial y no es algo digamos automático el pensar que tenemos que hacer todo esto para poder responder una pregunta que en principio parece sencilla ah saliste positivo nuestro primer pensamiento ingenuo es ok estoy enfermo no no necesariamente quiere decir que estás enfermo por supuesto que esto tiene todas las aplicaciones y todas las discusiones y todas las digamos este eh eh desinformación que ha ocurrido pues a lo largo de estos dos años de epidemia ¿no? entonces cuando utilizamos esta versión de proporciones a un automático ya no es una aproximación automático nos queda justamente la el producto de este de tu información previa por el factor de vallas que lo puedes calcular este tal cual como la sensitividad entre el complemento de de la bueno perdón como uno menos la especificidad y punto se acabó entonces resulta ser que si se pueden contestar a estas preguntas lógicamente de manera aproximada y hasta algunas veces este exacta muy fácilmente ¿no? todo este ejemplito es para poder ilustrar la idea de que para tomar buenas decisiones necesitamos un pensamiento probabilístico ¿qué quiere decir eso? que sea plausible lógico y heurístico ahora cuando hablamos de probabilidad pues entonces evidentemente estamos hablando pues de cosas que tienen que ver con el azar y probablemente no hay ningún ejemplo visual más claro del azar que una máquina de Walton Walton era un individuo que quedó fascinado por la idea del azar y quedó fascinado por la idea de cómo un conjunto de bolitas que van pegando de manera aleatoria impredecible no controlable contra un conjunto de obstáculos van cayendo y sin que nosotros hagamos absolutamente nada se acomodan siguiendo esta forma de campana sabemos que esta forma de campana tiene una expresión matemática específica es la distribución normal y Walton probablemente es el responsable de que en la ciencia estemos obsesionados con la distribución garciana y eso tiene mucho que ver con lo que tradicionalmente se llama el problema de la inducción que normalmente se le atribuye a Hume aunque ya habían varias formulaciones del problema de la inducción anteriores que es el problema de la inducción tiene que ver con tratar de responder cómo se puede generalizar un conjunto de observaciones particulares sobre un elemento del mundo a abstracciones teóricas que puedan usarse para hacer predicciones y evidentemente para tomar decisiones entonces yo tengo un conjunto de observaciones o hago un experimento tengo un conjunto de datos entonces a partir de esos datos yo quisiera poder decir algo más general cómo puedo hacer eso cuándo es válido hacer eso estamos por supuesto dominados por esta idea de que inclusive cuando los fenómenos son o tienen una componente aleatoria podemos hacer inducciones y eso tiene que ver mucho con el dominio de la idea de que las cosas que siguen comportamientos aleatorios lo hacen comportándose de forma gaussiana vamos a ver un poquito más adelante que eso no necesariamente es cierto y que tiene repercusiones importantes cuando hablamos de cosas al azar entonces pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de jugar la manera más fácil y clara de poder ir entendiendo el azar y la probabilidad pues es jugar entonces aquí tengo una serie de tiempo que se puede construir en R con este código y si uno va graficando en el tiempo los valores que salen de este ejercicio de ir computando números aleatorios pues se ve esta gráfica que tenemos aquí es lo que llamamos lo que podemos llamar normalmente ruido es un ruido que proviene de esta de esta forma de calcular números al azar hay muchas maneras de calcular números al azar hay toda una discusión acerca de eso no siempre son no siempre tiene no siempre tiene las mismas propiedades estadísticas pero bueno en este caso lo estamos calculando como los números que salen de una distribución normal ok eso es importante porque una distribución normal si ustedes lo recuerdan pues tiene una una estructura matemática como e a la menos x cuadrada entonces eso quiere decir que decae muy 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 rápidamente así exageradamente rápido eso se traduce a que existen escalas características o valores centrales muy bien definidos de los cuales la mayoría de los eventos no se va a separar mucho ok entonces si yo tomo un número si yo tomo un esta digamos una lista de números al azar entre 1 y 10 mil que fue lo que yo hice en un ejercicio no es este no es esto que estoy graficando sino lo que está lo que está graficado aquí en las barritas hice una lista de números aleatorios entre 1 y 10 mil y no me acuerdo que tan grande la tomé y entonces uno se pregunta por ejemplo cuál es la frecuencia en la que aparece en la primer dígito el número 1 cuál es la frecuencia en la que aparece en el primer dígito el número 2 el número 3 el número 4 el número 5 etcétera si los números son completamente azarosos se ve así ok prácticamente cualquier número entre el 1 y el 9 tiene esencialmente la misma frecuencia de aparición es decir la misma probabilidad de ocurrir en el primer dígito ok si hacemos una lista más larga de la que yo hice se van a aparecer más y si la hacemos más larga se van a aparecer más y si tuviéramos una lista enorme estarían prácticamente en la mismo en el mismo valor de frecuencia ahora este pero no todas las cosas se comportan así y una de las cosas que no se comportan así es lo que resulta de procesos multiplicativos ok entonces eso me va a quedar claro por qué lo estoy introduciendo así en un momento imagínense un proceso multiplicativo como el proceso de este de crecimiento poblacional de conejitos entonces tenemos una pareja de conejitos pasa un mes y entonces esa pareja de conejitos puede dar dos conejitos más y esta esta pareja baja y puede dar otros dos conejitos los conejitos que acaban de nacer tienen que esperar un mes ya que esperaron un mes entonces ya pueden dar otros conejitos y así nos vamos yendo ok entonces hay un tiempo de espera o de latencia de un mes entre nacer y poder ser y poder dar hijitos y en cada generación después de que eres fértil pues ya puedes dar hijitos entonces bueno está descrito aquí en esta tabla con mucha con mucha con mucho detalle de tal manera que se nos van formando los siguientes números al principio tenemos una pareja luego sigo teniendo una pareja luego tengo dos parejas tres parejas cinco parejas ocho parejas trece parejas los que tienen alguna formación matemática o inclusive aquellos que tienen este gustos por la literatura de ciencia ficción interesante y que por ejemplo leyeron el código da Vinci pues reconocen esta secuencia de números uno uno dos tres cinco ocho trece es lo que llamamos la la asociación de Fibonacci que se construye con esta regla en donde es el primer número f de Fibonacci cero el número cero es cero el número uno es uno y a partir de esos dos datos cualquiera que tú quieras calcular el digamos el número de Fibonacci n va a ser la suma de los dos anteriores entonces por ejemplo veámonos con el ocho el ocho es la suma de los dos anteriores que es el cinco y el tres el trece la suma de los dos anteriores el ocho y el cinco y así pueden darse cuenta que se puede construir cualquier número de Fibonacci entonces los números de Fibonacci pues pueden resultar de un proceso multiplicativo de este estilo de dinámicas poblacionales lo que es muy interesante es que esta sucesión de Fibonacci como se muestra aquí a la izquierda se puede poner como un polinomio de recursividad y cuando uno reserva ese polinomio descubre que es que hay una forma cerrada para los números de Fibonacci que está puesta aquí con estas raíces de cinco y demás y uno puede definir porque un poco el arte de las matemáticas es cambiar de nombre a las cosas entonces uno le puede cambiar de nombre a esta estructura que está repetida aquí el uno más raíz de cinco entre dos como lo tengo en ambos lados y soy muy flojo pues decido sustituir todos esos símbolos por uno más por uno de tal manera que la expresión resulte más más clara y más elegante y entonces defino el número Fibonacci como uno más cinco perdón uno más la raíz de cinco entre dos y cuando la defino así entonces esta esta expresión de arriba se convierte en la expresión de abajo y ese número FI resulta ser que es un número importante porque es la relación a obvia ok y eso que quiere decir quiere decir que si uno agarra áreas siguiendo la la distribución de Fibonacci entonces empiezas con el uno uno luego el tres luego el cuatro y los vas acomodando de esta manera luego el ocho perdón uno uno dos tres cinco ocho trece veintiuno pues voy a generando este espiral una espiral que es súper conocida en geometría y que además está presente o manifiesta en patrones espaciales de todo tipo de cosas en la naturaleza entonces lo podemos ver desde las simetrías espaciales de las galaxias los girasoles este fluidos turbulentos por ejemplo este huracanes y muchas otras estructuras por supuesto que también tiene su uso muy importante en arte nos parece que es algo que estas relaciones aureas por alguna razón nos parecen muy estéticas y bueno entonces está padre ¿no? pero regresando a la pregunta de los dígitos pues como somos muy curiosos nos podemos preguntar ¿cómo se verá la distribución de valores del primer dígito de la sesión de Fibonacci? ya vimos cómo se veía la distribución de números aleatorios ahora nos preguntamos bueno algo que no sea aleatorio algo que venga de la naturaleza ¿ok? entonces vimos que la que la que la asociación de Fibonacci se construye de forma natural con procesos de dinámicas poblacionales y también sabemos por evidencia y experiencia que está presente en un montón de patrones de la naturaleza entonces un conjunto de datos que surge de forma natural en el mundo en el mundo que podemos observar será o no será aleatorio se comportará o se comportará o no se comportará de la misma manera que una una lista de números completamente aleatorios aquí tenemos la misma gráfica que teníamos anteriormente ¿no? la frecuencia del primer dígito de números al azar y aquí tenemos la frecuencia del primer dígito de la serie Fibonacci pues no se parece nada ¿verdad? nada aquí tenemos esencialmente una distribución homogénea para todos ¿no? y aquí tenemos algo que va de cayendo en el tiempo al principio es mucho más probable que te dé el número uno y va bajando la probabilidad de ocurrencia conforme vamos avanzando y esto es algo que digamos que tiene una lógica sencilla en términos de cualquier cosa que tengas que contar digamos si realmente lo estás contando pues tiene mucho más probabilidad de que ocurran los números más bajos porque pues está restringido por la existencia material de las cosas es más probable que tengas un uno de algo a que tengas nueve de algo ¿ok? y lo que es interesante es que Benford descubrió que habían un montón de fenómenos naturales que seguían esa distribución ¿no? aquí les estoy poniendo en azulito este la distribución de los números de Fibonacci y en rojito lo que se conoce como la ley de Benford la ley de Benford es este tipo de de fenómenos que decimos que se llaman invariantes de escala es decir que si yo aplico una transformación como la que está aquí abajo donde hago un cambio de escala se ve esencialmente igual el fenómeno solamente que escalar y Benford se dio cuenta que habían muchos fenómenos que seguían esta distribución que llamamos leyes de potencia y es muy interesante porque puede podemos utilizarlo como como elemento para hacer una prueba de hipótesis entre los un conjunto de datos que provenga de un fenómeno natural contra un conjunto de datos que provenga de una este de una estructura aleatoria es decir podemos tratar de ver de utilizar la distribución de Benford para comparar lo artículo digamos lo completamente aleatorio versus lo que surge de procesos naturales y y bueno como se verá entonces la distribución de datos de de otras cosas entonces me fui al al a los datos del banco mundial y bajé datos de este censales para muchos países entonces agarré la los datos poblacionales para todos los países que están ahí y los grafiqué se ve aquí y exactamente pues siguen muy 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 que asenten perdón están acá abajo arriba está este arriba a la izquierda está otra vez y Bonacci contra contra Benford abajo está los datos poblacionales de diferentes países contra Benford y si uno hace una prueba de hipótesis resulta ser que efectivamente este los datos poblacionales de diferentes países siguen una distribución de Benford pues está padre no pues está padre y está útil porque no sé si ustedes están conscientes pero existe un poco una una este una crisis de reproducibilidad en algunas áreas de la ciencia en algunas más que en otras con mucha más expresión en por ejemplo en psicología y en medicina y entonces este pues han habido esfuerzos grandes por ejemplo en este artículo este de Baker del ¿qué año? del 2016 donde tratan de de reproducir un montón de de artículos ya publicados en y le preguntan a un a un conjunto grande también de investigadores si han tenido o no han tenido éxito al tratar de reproducir pero creo que este artículo más bien es ese la encuesta este artículo creo que es la encuesta exactamente le preguntan a 1500 científicos si han tratado de reproducir los resultados de artículos ya publicados y bueno pues resulta ser que no no es tan fácil que hay un montón de problemas al respecto se sabe que hay un montón de de artículos en psicología de medicina que que son que no no tienen este no no pasan una prueba de reproducibilidad inclusive se llegan a hacer estas preguntas muy fuertes sobre si la mayoría de la investigación publicada pues será falsa o hasta qué punto podemos confiar en ella este y hay que tener claridad en que efectivamente pues aquellos resultados que no provienen de experimentos muy bien montados o de primeros principios pues son piezas de un rompecabezas entonces difícilmente un estudio entre comillas como lo suelen decir pues constituye una evidencia rigurosa probablemente necesitamos tener un conjunto de estudios que armen el rompecabezas y después de pasar por el filtro del tiempo y mostrar que efectivamente esos resultados siguen manteniéndose pues podemos considerarlos evidencia hay que considerar que la manera en como exploramos el espacio de conocimiento científico pues es eso lo estamos explorando damos saltos nos movemos como un caminante aleatorio y por supuesto que hay resultados que son parcialmente ciertos entonces pues la ciencia hay que entender que es un proceso que es una una estructura que está en proceso de creación si tenemos un conjunto de resultados que están en un arcón de ya resultados muy muy robustos donde tenemos una altísima confianza en ellos que han pasado por múltiples pruebas etcétera pero también tenemos un conjunto de resultados que son nuestros pasos de exploración en el espacio de conocimiento entonces en este artículo de Horton y colaboradores pues hacen algo muy interesante porque pues a veces los resultados problemáticos de un artículo científico pues se pueden deber a eso a que es un paso intermedio en la construcción de una evidencia completa pero también puede pasar y pasa en que a veces hay masajeo de datos a veces hay cherry picking a veces hay cositas que no queda de todo claro que fue lo que hicieron y entonces pues parece sano que dentro de los mecanismos de validación científica pues tengamos algunas herramientas que nos permitan saber si los datos provienen o no provienen de un proceso natural entonces en este artículo muy interesante justamente utilizan a la ley de Benford como una prueba para ver si hubo alteración de datos ustedes tienen un proceso natural y tienen un conjunto de datos y por alguna razón hay cambio en esos datos artificial esos cambios suelen ser aleatorios y entonces lo que vamos a ver es que hay una desviación de la distribución de Benford hacia una distribución que se ve más homogénea entonces si hacemos una prueba de hipótesis y los datos que estamos contrastando pues no podemos más bien podemos rechazar que se parecen con un nivel de confianza adecuado a la distribución de Benford pues entonces no podemos asegurar que hay un problema de fraude pero podemos digamos tener suficiente plausibilidad para pedir una revisión más exhaustiva de ese conjunto de datos y explicaciones acerca de cómo se consiguieron y demás entonces pues resulta ser que es algo interesante ahora esta idea general de la emberancia de escala es importante ¿por qué? porque efectivamente en el mundo natural no todo sigue distribuciones gaussianas muchas cosas siguen distribuciones que siguen leyes de potencia son parte de una familia de distribuciones que llamamos de colas largas perdón de colas de colas gordas una muy famosa es la pareto que sigue este principio conocido en donde por ejemplo se ha visto de manera digamos empírica que dentro de una organización el 80% del trabajo suele realizarlo el 20% de las personas por ejemplo este en general se puede parafrasear como que en muchos eventos aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas conocemos algo que se llama la ley de SIP que establece que dado un corpus de expresiones en el lenguaje natural la frecuencia de cualquier palabra es inversamente proporcional a su rango en una tabla de frecuencia es decir que sigue una distribución de invariantes de escala de leyes de potencia la ley de Benford es una de estas y pues resulta ser que esta idea que tenía Galileo sobre que el gran libro de naturaleza que ya se enfrenta a nosotros está escrito en el lenguaje matemático y que sus caracteres son los triángulos los círculos y otras figuras geométricas pues no es tan cierto y a lo mejor Galileo no tenía una ventana cuando escribió esto porque cuando uno se asoma al mundo real uno no ve realmente círculos y triángulos y polígonos regulares lo que uno ve son estructuras como estas que están abajo como estas que están arriba lo que uno ve en la naturaleza son espirales tipo Fibonacci lo que uno ve en la naturaleza son cosas que son invariantes de escala esto fue algo que que desarrolló muy fuertemente Mandelbrot con toda la idea de la fractalidad pero hay aplicaciones de fractalidad no solamente en patrones espaciales sino también en patrones dinámicos etcétera entonces es toda una idea importante y pues uno alguien que sea un poquito observador pues puede darse cuenta como por ejemplo este hay una similitud entre la estructura espacial de las ramas o del entramado de ramas de un árbol y el sistema circulatorio y los pulmones entonces uno se puede preguntar por qué estas estructuras espaciales se manifiestan de forma tan repetitiva en la naturaleza y bueno esto Jeffrey West lo empezó a pensar como un problema de transporte óptimo de recursos entonces cualquier entidad viva requiere un transporte de materia energía en formación y entonces uno puede hacer un modelito muy sencillo en donde uno empieza con una digamos de tuberías uno empieza con una tubería muy grande digamos por ejemplo la aorta y a partir de ahí empieza a haber bifurcaciones y bifurcaciones hasta que llegas a los capilares ¿no? y entonces uno se puede preguntar cuál será la estructura estadística de la distribución espacial de esto y resulta ser que sigue una ley de potencias que es invariante de escala entonces justamente Jeffrey West ha trabajado bastante en estas ideas de la invarianza de escala entonces tiene un artículo bastante famoso donde habla justamente del origen de estas relaciones alométricas en la naturaleza después eso lo empezaron a ver por ejemplo también en términos de cómo se distribuyen otras cosas como la ciudad de las compañías y entonces en este libro fabuloso de Scale Geoffrey West un poco lo que plantea es que estas ideas de invarianza de escala son probablemente las ideas fundamentales que están detrás de lo que conocemos como sistemas complejos curiosamente en el 2000 a Stephen Hawking que en Paz de Scans le hacían una pregunta acerca de cuál era el futuro de la ciencia entonces lo que le preguntaban es si como es relativamente reconocido el siglo 20 fue el siglo de la física y que estamos entrando digamos probablemente a un siglo dominado por la biología pues que él pensaba que pensaba él acerca de eso y entonces la respuesta que dio Hawking es que él pensaba que ahorita estábamos entrando más bien en el siglo de la complejidad por supuesto la vida es el fenómeno más complejo que conocemos y en esos términos es que Geoffrey West piensa que probablemente las reglas más esenciales de la complejidad están dadas por estas relaciones de invarianza de escala ay 1249 de verdad y bueno está este artículo muy bonito sobre cómo las simetrías surgen de forma espontánea en la naturaleza a través de procesos evolutivos por justamente digamos razones de eficiencia en el 2021 se le otorgó el premio Nobel de física a estos tres individuos justamente por sus contribuciones a los sistemas físicos complejos entonces es importante entender que los sistemas físicos complejos no siguen las estructuras tradicionales de la física en términos de poder realizar experimentos súper bien controlados súper bien planeados y tener y poder hacer nuestras nuestros enunciados científicos a partir de razonamiento lógico de primeros principios entonces lo que dice Parasi en este artículo muy bonito es que a pesar de que los sistemas complejos no tenemos predictibilidad no tenemos contralabilidad y por ende no podemos hacer experimentos súper bien planeados y súper bien controlados debemos mantener estos dos pilares tener una estructura observacional o experimental lo mejor lo más robusta posible y tener rigurosidad es decir rigor experimental y rigor en la descripción que hacemos y si bien no podemos ahora escribir ecuaciones diferenciales pues que tenemos que tener entonces rigor probabilístico entonces lo que plantea Parisi es que el lenguaje natural de los sistemas complejos de la ciencia de los sistemas complejos es la probabilidad y en ese sentido pues hay un montón de problemas porque por la forma en que pensamos los seres humanos de forma natural pues somos fácilmente engañados por el azar que es un libro muy bonito de este autor Nassim Nicolás Taleb y que tiene este conjunto de videos que vamos a revisar muy rápidamente es un mini MOOC sobre temas de probabilidad y entonces lo primero que hay que entender para darnos cuenta que somos engañados por el azar es cómo se vería por ejemplo la distribución de dinero si seguía una distribución gaussiana pues entonces seguiría una relación de este estilo una persona que tiene más de un millón de euros pues tiene una relación de 1 en 63 2 millones 1 entre 127 mil y así nos vamos y una persona que tuviera por ejemplo más de 8 millones de euros sería 1 entre este número granotote entonces pues es muy 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 poco probable que observáramos a una persona con más de 8 millones de euros pero eso no es cierto lo que vemos en la realidad es que alguien que sigue una una este perdón alguien que tiene una riqueza de más de 8 millones de euros tiene una probabilidad de 1 en 4 mil entonces quiere decir que la distribución de la riqueza en el mundo real no sigue una distribución gaussiana la riqueza en el mundo real sigue una distribución justamente de colas de colas gordas ¿no? entonces hay un montón de fenómenos en el mundo que no siguen distribuciones normales a las cosas que siguen distribuciones normales dado que tienen una escala característica dominada por la media Taleb le llama media cristán y lo que no sigue distribuciones gaussianas sino de colas gordas dado que tienen eventos extremos que son muy poco frecuentes pero de muy grande magnitud le llama extremistán entonces hay un conjunto de cualidades entre lo que él considera medio cristán y lo que considera extremistán pero la más importante para nosotros en términos de generar evidencia es el comportamiento que tienen esas dos en términos de seres de tiempo y lo que llamamos justamente la ley de los grandes números si nosotros hacemos un evento aleatorio que sigue una distribución gaussiana rápidamente pues vemos que converge a un valor este a un valor característico pero si hacemos lo mismo con una distribución de colas gordas por ejemplo un apareto pues podemos ser engañados por el azar porque podemos pensar que si sigue o que si satisface la ley de los grandes números pues cuando llegó a esta meseta la primera meseta aquí por alrededor del 1 pues podremos pensar que ese ya es el valor ¿no? al que va a converger y de pronto no de pronto da un salto y tiene otra meseta y de pronto puede dar otro salto y otra meseta y tenemos un problema porque cuando los fenómenos siguen distribuciones de colas gordas o satisface la ley de los grandes números pero de forma muy muy lenta o no la satisface entonces podemos tener un conjunto de datos observados y hay una especie de velo que no nos permite ver todo todo a la historia de tal manera que nos podemos podemos pensar que por el conjunto limitado de datos que podemos ver dado que satisface estas cosas como la como la ley de los grandes números podemos pensar que tenemos una distribución verdadera cuando no es así y obviamente hay de colas gordas a colas gordas entonces hay toda una familia grande de distribuciones de colas gordas en donde van cambiando las propiedades que uno tiene entonces en algunas por ejemplo todavía podemos hacer predicción y en otras ya no las más más este las más digamos patológicas pues ya no podemos hacer casi ningún tipo de predicción y en general eso pasa porque no tienen primeros no tienen este primeros momentos bien definidos por ejemplo una distribución Cochitl no tiene este una división estándar definida ¿no? este entonces eso es todo un problema enorme y se traduce en términos de generación de evidencia científica a que cuando algo sigue una distribución de colas gordas por ejemplo en 80-20 para poder tener el mismo poder estadístico que tendríamos si siguiera una distribución gaussiana necesitamos 10 a la 9 más observaciones entonces supongamos que tenemos un fenómeno y hacemos 100 observaciones con 100 observaciones normalmente podría si sigue una distribución gaussiana podríamos estar conformes y decir que los resultados que tenemos son relativamente válidos este para poderte decir lo mismo de algo que sigue una distribución de colas gordas tendremos que tener billones de observaciones si ese es un fenómeno social pues prácticamente tendremos que estudiar a toda la humanidad completa esto por sí mismo genera dudas muy grandes acerca de la validez de un montón de resultados en las disciplinas sociales uno de ellos es por ejemplo el IQ y entonces en el IQ hay un montón de fantasías por ejemplo se habla acerca de la correlación que hay entre el IQ y el éxito por cierto siempre que vean una regresión de este estilo pues no le crean nunca crean en una regresión donde no ven la nube de puntos esa es la primera heurística y entonces bueno aquí hay un conjunto de resultados que vienen en este artículo y Taleb justamente ha hecho todo un trabajo para mostrar que esto no es así y tiene que ver justamente con un problema muy general acerca de las correlaciones y por ejemplo en el IQ cuando tú tienes una métrica que tiene este perfil en donde tiene un valor cero tiene un valor cero que está muy bien digamos muy bien capturado por la métrica y y tiene conforme vas aumentando el ruido tiene una distribución pues que se va viendo de esta forma pero mantiene esta estructura o la que está aquí abajo hay un problema porque cuando tú ves a la métrica como un todo te puede puedes concluir que la métrica es válida pero en realidad solamente es válida para la región en donde es muy baja en donde es muy baja el valor es decir el IQ es muy bueno para detectar problemas patológicos problemas personas que tienen realmente un problema ya sea heredado se golpearon la cabeza por lo que sea que realmente tienen una condición médica este los va a capturar muy bien pero fuera de eso lo va a capturar muy mal pero cuando tomas la métrica como un conjunto te va a salir razonablemente bien entonces por ejemplo uno puede es algo que se conoce bueno que tiene que ver con la no linealidad del fenómeno entonces por ejemplo aquí tenemos el IQ otra vez la distribución neta vemos la nube de puntos y cuando son muy bajos los valores del IQ pues si hay aquí una sobre representación de números entonces digamos aquí está bien la métrica pero cuando aumenta el IQ pues vean que no tenemos realmente aquí una estructura muy clara en donde en alguna región por ejemplo aquí arriba se viera una acumulación parecida a la de acá abajo si la métrica fuera buena pues deberíamos ver que en toda una diagonal deberíamos tener el mismo patrón de acumulación de puntos lo cual no ocurre entonces en general los fenómenos que tienen no linealidades suelen ser muy mal representados por correlaciones y hay todo un conjunto de correlaciones espurias les estoy dejando aquí la liga a una página muy bonita donde uno puede explorar un montón de correlaciones espurias por ejemplo aquí está cuánto gasta en rojo Estados Unidos en ciencia contra suicidios por colgarse entonces es obvio que hay una alta correlación entre estos dos fenómenos y por lo tanto deberíamos poner una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que le dé menos dinero a la ciencia porque está produciendo suicidios es evidente que eso pasa además con una correlación del 99.79% esto es un escándalo podemos ver también por ejemplo en rojo la tasa de divorcios de Maine contra el consumo de margarina es claro que con un 99.26% de correlación pues es evidente que hay un complot de la gran industria de la comida para debilitar la estructura de las familias pues obviamente no obviamente eso es falso y sabemos todos muy bien que correlation is not causation que el que existe una correlación no implica que haya correlación que haya causa pero es inclusive más más que eso entonces en estos MOOCs de Taleb hace imagínense que tenemos una lista de números aleatorios x y una lista de números aleatorios y y tratamos de calcular el coeficiente de Pearson xy lo que lo primero que debemos tener claro es que este tipo de métricas de correlación son en sí mismas variables aleatorias si ustedes hacen varias corridas de números aleatorios y sacan y sacan su correlación de Pearson se van a dar cuenta que no no dan el mismo valor siempre y si hacen un ensamble de eso se van a dar cuenta que el valor de correlación de Pearson tiene una distribución gaussiana si está dado que son dos conjuntos de datos realmente aleatorios si va a estar centrada en el cero es decir la media de Pearson va a estar en cero que es lo que esperabas por supuesto que si hace un ensamble más grande la dispersión va a ser menor pero la enseñanza de eso es que una métrica de correlación como la de Pearson es en sí misma una variable aleatoria eso por supuesto da pie a que en un estudio científico pues haya lo que llamamos pijacking de que haya búsqueda de la manera adecuada de analizar los datos de tal forma que alcance alcance validez estadística por eso Taleb y muchos otros han propuesto que los valores de corte de pruebas de hipótesis sean un orden de magnitud más estricto de lo que normalmente se venían usando para que entonces sea tan difícil por la distribución de estas variables de correlación y de pruebas de hipótesis sea tan difícil alcanzar esos valores que no haya pijacking entonces correlation is not causation and most often correlation is not correlation la mayoría de los casos las correlaciones ni siquiera son correlaciones en términos de la IQ no se puede imaginar otra vez es la misma idea que está detrás de la IQ entonces aquí vemos por ejemplo valores de IQ contra valores de algún tipo de habilidad de un trabajador es claro que si movemos alguno de estos puntos por ejemplo si yo quito esta observación probablemente toda la pendiente se mueve es algo que también se ha visto por ejemplo en estas ideas de si uno podría reconocer automáticamente rostros que son más confiables unos que otros o sea dénse cuenta el nivel de implicaciones que tienen las falsas narrativas yo te puedo dar o no dar un trabajo dependiendo de tu IQ ok bueno de hecho el ejército de Estados Unidos tiene un valor de corte de IQ a partir del cual no te aceptan y a lo mejor ahí tiene algún sentido porque justamente los valores muy muy bajos de IQ si te dicen algo el problema es en los valores altos entonces ahí más bien lo que tendremos que poner en duda es el valor y el uso de estos exámenes estandarizados como el GRE que se ocurre en Estados Unidos o sea a lo mejor ahí estamos haciendo algo muy mal y de este lado pues no se diga todas las implicaciones éticas de un mal uso de este tipo de falsas narrativas pues no tienen límite ¿no? ahora tenemos un problema más grande cuando los fenómenos son este multicausales cuando tienen muchas dimensiones porque ya no tenemos una sola correlación tenemos un montón de correlaciones entonces normalmente construimos por ejemplo matrices de correlación como estas en donde lo muy muy rojo tiene una anticorrelación muy grande lo muy muy azul tiene una este correlación positiva muy grande y sabemos que hay pues algo así como bueno obviamente la diagonal no cuenta y como esto es simétrico entonces hay un medio por p por p menos uno número de correlaciones ¿ok? ese es digamos siendo p el número de dimensiones que el fenómeno tiene y sabemos que el número de correlaciones espurias decrece como la raíz de n obviamente si tenemos un n muy grande es muchísimo mejor pero no es automático decrece como raíz de n que no es tan rápido y por otro lado sabemos que el número de correlaciones espurias crece como p cuadrada por el número de dimensiones entonces cuando tienes un fenómeno de muchas dimensiones necesitas una cantidad muy 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 grande de datos y muy buenos controles de otra manera te van a resultar un montón de correlaciones espurias y te vas a poder inventar cualquier narrativa que quieras por eso es que en los fenómenos complejos hay es muy fácil empezar a generar narrativas espurias porque suelen ser fenómenos de muchas dimensiones ok y aquí quiero voy a acercarme ya hasta el final porque perdón perdón Igor si me tienes que cortar me dices con el problema de la desinformación y el problema de la desinformación es como tener un imán un imán artificial que nos previene de encontrar el norte verdadero y el problema de la desinformación pues puede ser por no entender estos principios probabilísticos y estadísticos inclusive por expertos este del tema por ejemplo Robert Malone que ha hablado mucho acerca de vacunar o no vacunar y él dice que no debería haber una vacunación universal y que no se debería vacunar a los niños y que las vacunas solamente deberían usarse para las poblaciones más susceptibles y demás y eso que él es un gran experto inclusive que participó en los desarrollos de vacunas de estas nuevas tecnologías entonces las preguntas son ¿las vacunas son experimentales? tienen efectos secundarios inmediatos tienen efectos secundarios a largos plazos que no son visibles sino después de mucho tiempo son peligrosas para los niños entonces por ejemplo hay gente que ha ocupado este resultado de que por ejemplo en España para cada 10 personas que son hospitalizadas 7 tienen sus vacunas completas y 3 no tienen ninguna vacuna a partir de ahí es claro y evidente que obviamente las vacunas hacen que sea más fácil que llegues al hospital eso es lo que pareciera decir obviamente eso no es cierto es desinformación es el problema de las escalas ¿por qué? porque este circulito proviene de esta población grandotota en donde hay una cantidad mucho más grande de gente vacunada en España contra la que no es vacunada de tal manera que si agarra una muestra al azar es probable que esa muestra al azar contenga una proporción más grande de gente vacunada que no vacunada en los hospitales pero si veo la población completa eso deja de ser cierto ¿ok? este por ejemplo las estadísticas muestran que mueren más vacunados que los no vacunados ¿es esto cierto? pues ese es un problema que se conoce como la paradoja de Simpson y el mejor ejemplo es este problema que tuvo Berkeley donde se les acusó de y hubo una demanda creo que de por medio donde se acusó que había un sesgo de género en la universidad en contra de las mujeres porque los datos estadísticos mostraban que en general la universidad contrataba más hombres que mujeres pero cuando eso se cuando eso se desagregó por diferentes departamentos resulta ser que en cada departamento eso no era cierto y por el contrario que en la mayoría de los departamentos se estaban contratando más mujeres que hombres esto se le conoce como la paradoja de Simpson en donde cuando tú tienes un conjunto de datos digamos todos estos datos y te enfocas por ejemplo en grupos el grupo azul y el grupo rojo pues cuando solamente ves el grupo el grupo azul puede tener una tendencia el grupo rojo puede tener otra tendencia pero cuando te fijas en toda la población pues la tendencia más bien es esta línea negra punteada y entonces en el caso de las vacunas lo que resulta pasar es que en el grupo de mayor edad que hay un en el que hay una sobre representación de vacunación pues también se da que es el grupo de mayor mortalidad por dos órdenes de magnitud y en los grupos de menor edad hay una sobre representación de vacunación y obviamente hay una mucho menor tasa de mortalidad entonces cuando tomas a toda la población completa pues sí por estas por estas por estas asimetrías no es lo mismo tomar la población completa que por que por rangos de edad y entonces esta idea de que la gente muere más vacunada que no vacunada pues es falsa es una paradoja de Simpson y tiene que ver con la no homogeneidad de las de las muestras entonces cuando uno hace este tipo de comparaciones debe tener mucho cuidado de que haya homogeneidad en las poblaciones que se están tratando de comparar y más aún ¿no? hay todo un problema en lo que en medicina y en general llamamos una evidencia y es que hay esencialmente tres escalas de toma de decisiones la escala de las N es muy muy pequeña en donde estamos hablando más bien de datos anecdóticos y esos datos anecdóticos son importantes porque pueden ser muy útiles en decisiones clínicas es decir a esta persona en particular yo ya vi que cuando le administro tal cosa no le funciona bien no voy a ignorar eso aunque ese medicamento que le estoy administrando tenga una muy alta tasa de éxito en general digamos en términos estadísticos si a esta persona particular no le está sirviendo no voy a ignorar el dato clínico y hacerle caso al dato estadístico en la escala de decisiones clínica la información anecdótica tiene una utilidad obviamente hay un problema de la ley de los grandes números y la siguiente escala de toma de decisiones que es la escala estadística de la escala de los cientos de individuos pues para poder pasar de la anecdótica a la estadística la única manera válida y rigurosa de hacerlo es con Randomized Control Trials si uno no hace RCTs no puedes realmente pasar de la escala anecdótica a la escala estadística eso siempre te va a llevar un montón de problemas porque muchos de estos fenómenos son no lineales muchos de estos fenómenos son multidimensionales y entonces necesitas muestras grandes aleatorizadas y con controles para poder decir que tienes evidencia rigurosa y todavía cuando pasas de la escala estadística a la escala del riesgo a la escala de la toma de decisiones en epidemiológicos por el estilo pues tienes todavía más problemas porque este tienes que considerar el contexto de la información tienes que considerar que podrías que podría no ser válida la estadística tradicional y también tienes que tomar en cuenta el efecto de los valores extremos entonces de este lado pues probablemente tienes que utilizar este más bien tienes que poner en duda los resultados estadísticos tradicionales y una manera de hacer eso pues es por ejemplo invocando a la a la teoría de valores extremos si de aquí a acá haces inferencias ingenuas pues haces eso justamente haces un empirismo ingenuo si a partir de acá tratas de regresar tienes falsas deducciones entonces por ejemplo este es el problema de cuando tú quieres utilizar el IQ de poblaciones y decir ah y eso pasa cierta población tiene en general un IQ de tanto por lo tanto si este individuo pertenece a la población asumo que tiene un IQ de esta o las consecuencias de este resultado estadístico poblacional se las imputo al individuo obviamente estos son todos los argumentos este racistas son de ese estilo ¿no? los algo son de tal manera tú eres de ese algo tú eres de esa manera de ahí provienen todos los los razonamientos este racistas provienen de estas falsas deducciones ¿no? ah y por cierto los rcts también solamente funcionan cuando no tenemos fenómenos complejos ¿no? de otra manera por las por las interacciones y por la naturaleza de los fenómenos complejos pues tampoco son válidos ¿no? hay otro tipo de desinformación que es justamente la desinformación que viene como por ser engañados por el azar y eso tiene que ver por ejemplo bueno vamos a tratar un poco eso y voy a llegar hacia el final en donde también pueden haber versiones maliciosas de desinformación entonces por ejemplo en redes sociales pueden haber campañas artificialmente controladas o inducidas que traten por ejemplo de impulsar una idea ¿no? y de manipular la red social para tratar de imponer una narrativa falsa en la sociedad y así como en el caso de Benford también hay huellas estadísticas que nos permiten reconocer estas narrativas falsas y que pueden ser peligrosas porque pueden estar empujando ideas que son peligrosas ¿no? Carlos Piña es un experto justamente en estos temas y estas huellas estadísticas son por ejemplo la proporción de retweets contra tweets y la manera en como estos aparecen en el tiempo si tienes por ejemplo la aparición de un hashtag si tienes nada de hashtag y de pronto tienes una subida de este estilo exponencial entonces eso es una huella digital típica de coordinación y si además a esto le añades que la proporción de retweets y tweets está muy desproporcionada pues eso evidentemente te indica que muy probablemente hay una manipulación de la red ¿no? y bueno dado que tenemos todos estos problemas en términos de incertidumbres y demás y dado que vivimos en extremistán pues uno tiene que aprender a vivir en extremistán y este ahí por ejemplo juegan otra vez estas ideas de probabilidad de una manera muy interesante porque muy al principio de la muy al principio de la pandemia inclusive cuando la Organización Mundial de la Salud todavía no reconocía la efectividad de los tapabocas por solamente este argumentos probabilísticos en donde si tú consideras que digamos por por argumentos probabilísticos y reconociendo el efecto multiplicativo de de que no solamente lo es una persona sino las dos personas y como eso se multiplica la población uno podría haberse dado cuenta fácilmente de que inclusive con tapabocas imperfectos la se puede reducir la transmisión de la enfermedad entre un 75 y un 90 tantos por ciento entonces a veces inclusive bajo bajo datos que no son concluyentes y ante mucha incertidumbre los argumentos probabilísticos nos pueden dar una manera de actuar de forma digamos rápida proactiva este lo que yo llamo ser paranoico no ingenuo ante una emergencia porque si esperamos a tener que sea la contraparte de tratar de ser muy rigurosos si tratamos de ser muy rigurosos y esperamos a ver un randomized control trials con el uso de tapabocas pues vamos a esperar un montón de tiempo y pues ya eso se va a salir de las manos entonces a veces necesitamos actuar con urgencia dado el tipo de problemas que tenemos entonces bueno eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy en términos del peligro de las narrativas falsas y de cómo podemos utilizar los lentes de las matemáticas para detectarlas y a veces hasta para desactivarlas y bueno ahí están mi datos de contacto Igor no sé si tenemos tiempo para preguntas ya me pasé mucho si pues vamos a abrir el espacio para un par de cositas mira Abel me dio la puso aquí en 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 el chat dice traves es